Hola, mi nombre es Eva Vivanco, profesional de apoyo en el Centro Cultural y hoy estamos haciendo un trabajo muy hermoso que es la notificación de las personas mayores de 65 años que no han postulado a la pensión garantizada universal. Bueno, muchos por desconocimiento no saben que tienen que postular. Lamentablemente este beneficio debería de ser automático, pero no, no es así. Así que nosotros hoy día vinimos acá al sector de Tierras del Maipo a notificar a una vecina y bueno, ella quedó muy feliz porque ya no tenía idea, porque recién había cumplido los 65 años pero quedó muy feliz porque además ella cuida a su papá de alrededor de 100 años. A él le encuentro bueno, la información, me hice mi trámite me la saqué la otra semana, el otro mes me saqué la jubilación y ahora me saca el 16 y me toca pagarme. Yo estoy contenta, porque agradecida, porque yo no sabía esto no sabía hacer todo este trámite. Hay más de 450 personas mayores en la comuna que no conocen este beneficio o no saben, ya sea por desconocimiento, porque no cuentan con redes sociales o porque no cuentan con una red de apoyo familiar que les pueda informar. Y nosotros estamos haciendo este maravilloso trabajo. ¿A ir o no voy? Voy a ir. Eso. Voy a ir. Hoy día tuvimos la suerte de encontrar a la vecina y bueno, nosotros le informamos de qué se trata esta visita para que no desconfíen. Ya nosotros somos cuatro compañeros los que andamos en terreno y tienen que acercarse a la oficina de Chile Atiende con el documento que nosotros les entregamos desde lunes a viernes de 8.30 a 2 de la tarde. ¡Gracias!